Bienvenidos amigos, yo soy Kame, estamos aquí de vuelta después de una larga ausencia, y lo importante es que hoy vamos a aprender a utilizar el vocoder de Ableton Live, así que sin más palabras vamos a ir directamente al videotutorial. Voy a comenzar este vídeo ejemplificando el uso del vocoder en algunas canciones que seleccioné para ustedes. Dejé un último ejemplo para el final de una canción donde también podemos escuchar esta tan característica voz robótica, pero donde se utilizó otro efecto que frecuentemente se confunde con el vocoder. Vamos a escucharla. Para esta canción, Daft Punk no utilizó un vocoder, sino un talkbox para generar este efecto de voz robótica. Vamos a ver a continuación al tecladista de cromeo explicando cómo es que funciona un talkbox. El vocoder funciona de una forma muy parecida a un talkbox. El vocoder es un efecto que combina el contenido armónico de una señal que vamos a llamar carrier, con la amplitud de otra señal que vamos a llamar modulator o modulador. El carrier puede ser cualquier sintetizador. Lo importante es que emita una onda con forma cuadrada o diente de sierra, ya que estas dos formas de onda son ricas en armónicos. La sinusoidal o la triangular no nos van a servir para generar este efecto. Por otro lado, el modulador va a ser nuestra voz, que va a modelar el audio proveniente del carrier, del sintetizador, haciéndolo hablar. Vamos a comenzar por insertar una pista de MIDI vacía, la cual vamos a renombrar y le vamos a poner carrier, ya que acá va a estar el sintetizador que va a actuar como carrier. Vamos a utilizar uno de los nativos de live, el operator. Puede ser cualquier sintetizador. Podría ser el analog o cualquier VST. Lo importante es la forma de onda, como mencioné antes. Yo ahora voy a agregar un clip que ya tengo preparado con una progresión de acordes, que les voy a hacer escuchar, que es esta. Y es importante mencionar que los acordes tienen que tener cuatro o más voces, ya que esto va a hacer que el sonido sea más rico en armónicos, además de la forma de onda. Fíjense, ahora vamos a cambiar la forma de onda para que ustedes vean la diferencia. Y voy a poner un espectrum que va a ayudarme a ejemplificar esto. Fíjense que la forma sinusoidal es la más pobre en armónicos. Fíjense cómo cambia si uso una diente de sierra o una onda cuadrada. Y por último probemos la triangular para que vean que también es una de las más pobres en armónicos. Muy bien, yo me voy a quedar con una onda cuadrada que me gusta el sonido que genera. Vamos a mutear el canal donde está el sintetizador, ya que no se va a escuchar o va a salir a través del canal donde esté el vocoder. Este canal es solamente para alimentar el vocoder. Hace estrictamente de carrier, no va a sonar este canal. Por eso va muteado. Ahora vamos a insertar una pista de audio vacía, la cual vamos a llamar modulador. Acá va a ingresar nuestra voz, que va a actuar como modulador a través de un micrófono. También puede ser una vocal pregrabada. Y este es el canal donde vamos a depositar el vocoder. Ahora tenemos que seleccionar el carrier. Por defecto está seleccionado noise. El vocoder de live tiene cuatro modos de carrier. Noise, External, Modulator y Pitch Tracking. Nosotros vamos a seleccionar External y le vamos a especificar de dónde viene el sonido, que en este caso es del canal carrier, donde yo tengo la secuencia de acordes reproduciéndose y va a alimentar el vocoder. Finalmente vamos a habilitar la entrada de mi micrófono. Y ya estaríamos listos para probar entonces cómo suena el vocoder. Vamos a darle play. Yo voy a bajar el volumen de la locución y voy a subir el volumen del canal donde está el vocoder listo, que fíjense ya está detectando cómo ingresa mi voz. Vamos a darle play. Muy bien queridos amigos, vamos a repasar entonces rápidamente cómo funciona todo esto. Tenemos un canal que es el carrier donde está el sintetizador con una forma de onda cuadrada o diente de sierra reproduciendo una secuencia de acordes que tiene muchas voces, como dije antes, cuatro o más. Este canal carrier donde está el sintetizador va muteado. Fíjense, está todo el tiempo reproduciendo en loop esos acordes, pero está muteado porque vamos a rutearlo al canal modulador donde está el efecto vocoder. Fíjense que el carrier está en external, audio from carrier. Fíjense también que está puesto el monitor in para que ingrese el micrófono dentro del vocoder. Podemos probar las otras formas de ondas para que ustedes vean lo que yo digo. Por ejemplo, si pusiéramos una onda triangular, que el sonido va a ser pobre y no se va a reconocer lo que estamos diciendo. Uno, dos, tres probando. Vamos a compararlo, por ejemplo, con la forma diente de sierra, que se entiende perfectamente. Las mejores son la diente de sierra o la onda cuadrada, la onda cuadrada. Finalmente probamos la onda sinusoidal. Van a ver que no sirve para esto. Hola, uno, dos, tres probando. Vamos a dejar entonces la onda cuadrada. Vamos a volver al vocoder y voy a mostrarles los parámetros que podemos modificar dentro del vocoder para personalizar un poco el sonido. Por ejemplo, podría ser formant, que lo que hace es cambiar el registro de la voz, haciendo una voz más femenina, más masculina o más monstruosa. Vamos a hacer la prueba. Uno, dos, tres probando. Uno, dos, tres probando. Si aumentamos el formato, parece una voz más pequeña. Y si la disminuimos, parece una voz monstruosa. Vamos a dejarlo en el medio. Y otro parámetro que podríamos modificar es el parámetro unvoiced, que esto ayuda a que se entiendan más las S cuando pronunciamos. Fíjense. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Y finalmente lo que podemos hacer es modificar la cantidad de bandas. Eso sí, a poca cantidad de bandas no se va a entender el sonido. Vamos a lograr un efecto más de videojuego. Chiptium, ¿no? Por ejemplo, escuchen. Uno, dos. Pero a medida que aumentemos la cantidad de bandas, se va a notar más lo que estamos hablando, pronunciando. Por ejemplo, ya las ocho bandas. También lo que tienen que tener en cuenta es que, a mayor cantidad de bandas, mayor uso del CPU. Además del modo external, el vocoder de Live ofrece otros tipos de carrier que no necesitan justamente un carrier aparte. O sea, no hace falta otro canal con un sintetizador. Por ejemplo, el modo noise lo que hace es generar ruido blanco y nuestra voz va a modular ese ruido blanco. Vamos a probarlo. Hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Fíjense que la voz también se entiende. Es bastante claro. Pero no llegamos al mismo resultado de voz robótica. Es como para crear otro tipo de voz. Tenemos otro modo que es el pitch tracking que lo que hace es detectar el tono de nuestra voz, generar un oscilador, digamos, una forma de onda que puede ser diente de sierra o cuadrada. Y nuestra voz, al igual que en el modo external, va a ser las veces de modulador. Vamos a probarlo. Fíjense. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Cómo les digo, entonces? Detecta el tono en el que está nuestra voz y genera un oscilador en ese mismo, digamos, tono, nota, registro, que ya puede ser un, ¿cómo les digo? Forma de onda cuadrada o diente de sierra. Y finalmente hay un último modo de carrier, que es modulator, al que jamás le encontré una utilidad o no pude llegar a un resultado. Lo que hace es, el carrier y el modulador es lo mismo. Nuestra voz, modulando el sonido de nuestra voz. Fíjense que no llega a ningún resultado demasiado atractivo. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. A uno, dos, tres. Tal vez ustedes, toqueteando un poco más, llegan a algún resultado. Yo nunca le encontré una utilidad a este modo de carrier en el vocoder. Para concluir con este videotutorial, vamos a darle una vuelta de rosca al asunto. ¿Y qué pasa si en lugar de nuestra voz, el modulador, es otro tipo de sonidos, como por ejemplo un loop de batería? Vamos a buscar unos loops que yo ya tengo acá preparados. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa, cómo suena. El sonido del sintetizador siendo modulado por un sonido rítmico. Vamos a probar otro y escuchen, ¿no? Cómo sonaría con el vocoder apagado. Vamos a probar con otro loop. Está muy bueno. Se pueden llegar a resultados muy interesantes. Así que, como ven, nada está limitado. Tienen un campo enorme para hacer pruebas. Espero que haya sido útil todo esto. A probar entonces el vocoder de Ableton Live. Y de esta forma, queridos amigos, llegamos al cierre de este videotutorial que espero les haya gustado, les haya sido de utilidad. Suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, miren los otros videos tutoriales que hay varios para mirar. Nos vemos en el próximo video. Espero que sea pronto. Sin más que decirlo, saludo. Yo soy Kame y será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!